Empezamos. Como les mencionaba, vamos a poner aquí, vamos a empezar recordando cómo trabaja la web en sí. Hay tres componentes totalmente necesarios en la web y hablamos de tres personajes que participan. El primero, que sería el internauta a través de un navegador. Vamos a poner esos esquemas en la nube. Vamos a poner la nubecita arriba y vamos a definir algunas cosas que son necesarias y que son componentes de la nube que hace que todo esto funcione. En la nube nosotros tenemos todo lo que es la capa OSI. ¿Se acuerdan que es la capa OSI en redes? Y todo eso determina niveles de operabilidad, que es como funciona todo el internet. Y encima de eso, hay dos protocolos bastante interesantes que vamos a ocupar para la web. Dentro del modelo OSI, en la capa de aplicación, nosotros vamos a tener el protocolo HTTP, HTTPS. Vamos a tener un protocolo de dominio, de transmisión de dominio. Y hay otros más que están sobre la estructura de la estructura de la capa OSI. Y que esto es lo que nos permiten a nosotros tener todo lo bonito de internet. ¿Ok? Todo el web browser a internet, su fin final de todo esto, es utilizando todos esos servicios, llegar a recuperar algún recurso. Y esos recursos son manejados por web servers. Entonces, de forma rápida, el web browser viene, el web browser dice, ok, el usuario quiere una ruta, una URL, HTTP, dominio, pleca, recurso, pleca o path del dominio y una pleca más. Entonces ese va a venir y se va en internet. Lo primero que hace el browser es resolver, hace un handshake, resuelve si no sabe a dónde ir, porque al final los nombres de dominio simplemente son aliases. Y aquí se le manda, vamos a ponerlos, plechitos. Ok, entonces como primer paso, solicita un host. Ok, resuelve el DNS, el DNS le dice, ah, ok, me mandaste unica.edu y el DNS le dice otra vez, ok, ese unica.edu, vamos a ponerlos aquí, es la IP, puede ser una IPv4 o una IPv6, es la IPv3, eso devolvérselo al navegador o a la computadora para que sepa. Ok, entonces el browser pide un nombre de dominio, en internet llega un servidor de DNS, el DNS le dice, ok, este dominio tiene esta IP y le regresamos a la IPv4. Cuando el navegador ya sabe a qué IPv4, ya desde internet, a través de toda la estructura IPv4, ya sabe qué es lo que o cómo se va a ir a comunicar a este servicio, a este web server, que es el que contiene el recurso solicitado. Entonces el navegador va a hacer una solicitud nueva. y esta, vamos a ponerlo, estamos en el punto 5, lo que hace es una solicitud llamada un HTTP request, es una petición básica y esta petición, como ya se sabe de dónde va, a dónde está dirigido. Perdón, ya tenía la flechita ahí. Hacia el request. El web server determina de que en esa petición, esa petición HTTP, el recurso sí existe, lo extrae y le devuelve ese recurso. Siempre a través de tcvip, a través de un httt. Y ya no, ya se me apiñó un montón. Por los momentos, ¿alguna consulta? ¿Algún comentario que quieran hacer? Ok, entonces este HTTP response regresa al web browser y el web browser interpreta esta respuesta e internamente hace algo interesante. El browser interpreta esa respuesta y genera un renderizado del contenido para que se despliegue en pantalla y esa pantalla sea la interacción con el usuario. Ok. Toda esta interacción, como normalmente pasa a través de un protocolo bastante específico, conocido como TCP. O sea, nosotros sabemos que este tipo de comunicación tiene una característica y que esa característica es de forma asincrónica. O sea, se hace una vez el ciclo y se eliminan los recursos y se vuelve a tener acceso a esos recursos cuando se hace una nueva petición. Por eso es de que cada vez que se solicita un recurso en la web, es un nuevo proceso el que lo atiende y no tiene ningún tipo de conocimiento o ningún rastro, a menos que se utilice en otras tecnologías u otros elementos que ya vamos a ver más adelante, que le permitan recordar qué fue lo que le entregó a ese cliente en específico en la petición anterior. ¿Tienen alguna consulta, estimados? Fui muy rápido, fui muy confuso, dígamelo en estos momentos para poder aclarar y poder seguir hacia adelante. Todo claro, por un momento. Ok, fabuloso. Entonces, teniendo en cuenta esto, los web servers, hay varios, el más común se llama Apache Web Server. El web server es simplemente un aplicativo, en términos correctos, es un demonio, una aplicación que está corriendo en el sistema operativo siempre, en el background. Y es un programa que lo que hace es estar escuchando solicitudes o peticiones a puertos de red, específicamente en el puerto HTTP, que es el puerto 80, o en el HTTPS, que por defecto es el puerto 443. Esos dos números los tienen que tener bien claros. He visto muchas empresas fastidiarse en la existencia porque tienen un firewall en medio de su servidor y el mundo, y no pueden hacer que la página esté al público, a pesar de que tengan bien configurado el DNS y tengan bien puesta la IP pública. No les funciona porque simplemente no configuraron el firewall que diera salida y entrada por el puerto 80 y el 443. ¿Ok? Esos dos números son importantes. No son escritos en piedras, ese es el estándar. Hay muchas herramientas de desarrollo que para evitar tener conflictos con otros servicios, dicen que van a estar escuchando en puertos custom o puertos específicos, y normalmente son el 8080 o el 4333. Esos son puertos generalmente utilizados para desarrollo. Entonces, si en algún momento ustedes encuentran servidores con esos puertos, no se asusten, simplemente es que son custom para no tener conflictos con los que son ya en producción. Ok, ese web server, su propósito único es recibir una petición de un recurso, encontrar ese recurso y devolverlo. Así de simple. Todos hacen lo mismo. Ahora, hay unos, por ejemplo, digamos que tenemos un Apache con PHP. PHP es un server side, es un lenguaje de programación que se utiliza para reprocesar textos y generar páginas de forma dinámica en el servidor. O sea, se corre el proceso atrás. Y devuelve un resultado. Cuando estamos hablando de estos tipos de servicios, lo que hacen los web servers es, identifican que el recurso es la ejecución de un script, entonces le delegan ese recurso a un módulo que sabe cómo ejecutar ese código o cómo ejecutar las instrucciones establecidas por el recurso solicitado y el resultado que devuelve la ejecución de ese módulo lo pasa como que si fuera un recurso o un archivo físico. Entonces, al final, lo que se transmite por toda la red es como que se hubiera recibido el archivo plano, texto puro HTML o CSS o JavaScript o una serie de binarios serializados de una forma tal, en este caso normalmente va a ser 64, para que pueda transmitirse por la red. Todo lo que se transmite por HTTP o HTTPS está serializada como texto plano. Usted lo puede leer directamente. Ahora, ¿cómo se renderiza o interpreta? Eso lo hace el browser. Si lo quieren ver de plano enfrente, ponemos tipo en el medio y solo van a ver un montón de letras, corriendo de arriba para abajo. Capiche. Listo. Entonces, continuamos ahora y ahora vamos a la parte de HTML, semántico. Espero que estén al tanto de que HTML ha sufrido desde 1989 que Timbs Bursley hizo la primera revisión o la primera propuesta de cómo trabajar con HTML para el intercambio de documentos. Hasta el día de hoy, la institución encargada de mantener este estándar y la especificación de cuáles son las etiquetas y cómo se deben renderizar las etiquetas y cómo los browsers se deben de comportar, es una institución llamada The World Wide Web Consortium o la W3C. Eso lo pueden buscar en línea, W3C.org. Ahí van a encontrar un montón de cosas. Y fue gracias a una, por así decirlo, un grupo de visionarios que querían que el Internet sea algo abierto, algo que todo el mundo pudiese desarrollar sin tener que comprar herramientas especializadas para hacerlo. Vino Apple en conjunto con Oracle, con Microsoft, con Google y definieron una especificación fuera de la W3C porque la W3C ya tenía como 5 o 6 años de estar trabajando una especificación que no les estaba funcionando. Los navegadores no estaban acoplándose al estándar. Entonces ellos crearon la especificación HTML5 que es la que estamos utilizando actualmente. Ellos hicieron la propuesta casi en el 2008-2009. En el 2010 con la declaración del iPhone de no usar Macromedia Flash ni otro plugin que se tenga que instalar para ejecutar contenido enriquecido dentro de la web. En ese entonces estaba Flash Player y estaba Silverlight dentro de los aplicativos grandes de uso. Entonces lo que ellos terminaron haciendo o lo que quisieron hacer es que la especificación fuera lo suficientemente flexible, sencilla y que todos los navegadores siguieran el estándar y que el HTML no fuera presentacional de forma que requiera una tercera herramienta o cuarta herramienta para definir cómo se debería presentar. Sino que las mismas etiquetas definen de forma semántica cuando hablamos de semántica es de que por sí solos tienen un significado establezcan estructura y contenido al documento presentado. Entonces proponen el HTML5 en el 2013 ya la W13 lo acepta como un estándar y desde ahí ha venido agregándosele más y más y más componentes siempre bajo la especificación HTML5 y es la que prevalece ahora como estándar entre todos los navegadores. Es más, es una de las razones porque ahora ya Windows logró descartar y decir ya no vamos a soportar Internet Explorer. Ellos usaban una metadata y una versión de HTTP medio singular y cuando introducen Edge que usa Chromium se basan ahora en el estándar entonces ya la mayor cantidad de browsers comerciales comunes utilizan el estándar HTML5 para renderizar y eso permite que las páginas se vean iguales en cualquiera de los navegadores. Ok, entonces vamos a pasar voy a abrir una nueva instancia en este caso voy a usar Visual Studio Code en este caso voy a abrir una nueva instancia Y me disculpan, es impresionante la memoria que jala OBS para poder grabar. Ok. Folder, vamos a crear uno nuevo. Todos los documentos html son archivos de texto, planos, o sea que ustedes pueden utilizar cualquier editor de texto para crear páginas web sin ningún problema. Uy, eso. Gracias. 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 Y por mientras voy a solicitarles que en el chat para pasar asistencia me escriban su número de cuenta normal. Solo me sustituyen el 5 por una Q y el 4 por una W. 5 por Q y 4 por W, por favor. Ok. Entonces, como les mencionaba, los archivos html, documentos html son archivos de texto, lo único es que tiene una extensión .html. Antes les gustaba a los de Windows poner punto html porque el sistema operativo de ellos solo manejaba exenciones de tres caracteres, pero eso ya no se soporta. Entonces, vamos a usar siempre punto html. Otras extensiones se utilizan para que el web server dependa, determine qué tipo de archivo es y dónde ir a buscarlo o qué módulo ejecutar. Entonces, aquí vamos a poner. Ok, el documento html estándar, el esqueleto por así decirlo. Tiene en su raíz dos componentes. Uno, un encabezado o algo que le determina el tipo de documento o especificación a utilizar. Entonces, para la parte de html5 es bien simple. Simple abrimos, estamos con etiquetas de apertura, con el símbolo menor que. Signo de interrogación. Doctype. Esa es una palabra clave, perdón. Y cerramos con html. Ese es lo único. Con establecer esa línea de código al principio de los documentos html, decimos al navegador. Este documento sigue el estándar de html5. Luego, sigue la definición del documento como tal entre las etiquetas html. Cada uno de estos etiquetas y el contenido dentro de las etiquetas se le conocen como nodos o elementos html. Y los elementos html solo pueden contener texto u otros elementos internos. Entonces, aquí tenemos html. Ese es el básico. Contiene y solo puede tener dentro de él dos nodos adicionales. Uno conocido como head. Todo lo que está dentro de la etiqueta head o del elemento head. Son elementos de configuración, más que todo. O de enlaces a otros recursos. Y tenemos también el siguiente cuerpo que es el body. Ok. Solo esos dos elementos pueden estar dentro de la etiqueta html según la especificación. Y eso es lo que va a estar buscando el browser. El browser va a venir y va a buscar a ok dentro del head. Voy a buscar todas las etiquetas que establecen meta. El título para poner el título sobre la pestañita o la barra de navegación que está en la parte superior. Si hay enlaces a otros recursos como enlaces a CSS. O si hay accesos a fuentes de código en javascript o la etiqueta script. Esas generalmente están. Y empecemos con una etiqueta que sería el title. El title es una etiqueta que me determina cuál va a ser el título que se muestra en la pestañita. O sea que está sonando bastante, bastante. Tenemos la etiqueta meta que esta no nos define cuál es el encoder. Ustedes pueden observar en la parte inferior. Aquí tengo que el encoding de este documento es UTF-8. Es extremadamente importante. Generalmente los que trabajan en Windows y van a trabajar en, por ejemplo. Me hacen un documento en Notepad. Y no se fijan cuando lo guardan. Lo guardan en una codificación llamada Latin Coding 500. Por ahí va el nombre. Ok. El encoding es simplemente es cómo el texto es representario en código binario. Cómo se serializa. Qué numerito representa cada letra. Y cada encoding tiene un numerito asignado a una letra totalmente diferente a la otra. Entonces, normalmente no hay problema cuando trabajamos en inglés. Pero cuando trabajamos en español o en francés que ya hay símbolos especiales. Por ejemplo, los acentos. Y la codificación que yo le digo al documento. En este caso le estoy diciendo que uso codificación UTF-8. Que es el estándar aceptado universalmente. Pero realmente el documento está guardado con un Latin. Entonces al momento de renderizar el navegador va a tratar de renderizar un acento. Que está codificado bajo un encoder. En fin. Usando otro codificador. Entonces lo único que se va a ver es un horrible. Según el navegador. Rombo negro con un signo de interrogación en medio. O un cuadrito blanco en donde debería haber una ñ. Donde debería haber un acento. Donde debería haber vocales con diéresis. Entonces hay que tener cuidado. Si voy a trabajar. Tengo que tener en cuenta de que el encoding que yo voy a usar es UTF-8. Y dejar el meta establecido como UTF-8 dentro del documento. Luego tenemos otros elementos como el link. El script. Que son etiquetas que vamos a ver más adelante. Ahorita con esto nosotros ya le decimos exactamente cómo se va a visualizar la parte del documento. Como lo debe interpretar. Y dentro del body son todos los elementos HTML que renderizan. Que son los que se visualizan. Ok. Empecemos ahorita con segmentos o layouts. Hay etiquetas que me sirven para definir segmentos, secciones y que tengan cierto significado. Por ejemplo en el buen estándar generalmente HTML está basado en el estándar de la definición de libros. Entonces tenemos encabezados, tenemos cuerpo, tenemos footer, tenemos secciones, capítulos. Y todo eso va bien amarrado a la estructura de un libro. Y las etiquetas van de la misma forma. Entonces digamos que nosotros queremos hacer un documento y estamos haciendo un sitio para un periódico. El periódico tiene un encabezado en donde está el título y el resumen de la noticia. Después tiene una parte principal que es todo el artículo. Y por último tiene un footer que podría decirse que es el autor, los datos del autor de ese artículo. O cuando fue publicado, etc. Entonces podemos segmentar el cuerpo de un documento HTML en etiquetas header. que son HTML5 propios. En etiqueta main que también determina lo principal. Y etiqueta full. Nuevamente estas etiquetas son, como les digo, ya parte de la semántica del HTML. Lo bonito de esto es que los navegadores ahora tienen cierta inteligencia o cierto conocimiento de qué significa y cuál es el propósito de cada uno de esos. Y eso permite de que nos habiliten ciertas opciones. Por ejemplo, si yo tengo esta estructura, el navegador me va a determinar de que todo lo que está en header in main van a ser renderizado de forma tal que pueda ser optimizado para lectura. Entonces habilita la opción de modo lectura. Y ese modo lectura extrae todos los elementos adicionales de la página y solo me dejan la parte concentrada de esos elementos. Y no tuve que programar absolutamente nada ni hacer ningún tipo de magia con JavaScript. Simplemente con una definición adecuada. El navegador ya por sí solo interpreta adecuadamente lo que significa el documento. Dentro del header, pues establecemos los elementos básicos. H1. Interesantemente, el H1, la especificación dice que un solo documento HTML o una pantalla solo debería haber un H1. ¿Por qué? Porque esa es la parte principal, el concepto principal de todo el documento. Y no sé si ustedes han oído hablar del término SEO. Hay muchos, hay muchos individuos que hacen negocio y dicen soy especialista en SEO. Te voy a optimizar tu página para que aparezcas en los resultados primeros de los buscadores. Es el propósito de los SEO. Hay varias cosas. Están la especificación de Hellman, está la especificación de área que son anexos al documento HTML. Se podría decir para manejar mejor la indexación y el encontrado de las personas, o sea, del contenido como tal. Y lo que hace el SEO realmente es corregir una mala praxis en el diseño de páginas web, dejando páginas con esquemas o síntomas de divitis o con una mala estructura. Entonces, ellos recomiendan no cambiar esto y lo que hacen es realmente estructurarlo de forma que se debió haber hecho desde un principio. Entonces, conociendo de que la semántica le permite a usted de forma nativa, sin tener que pagar, sin tener que hacer X elementos adicionales, trabajarlo ya como SEO. Y cada uno de estos también tiene algo de accesibilidad. Usar bien las etiquetas en HTML permite de que los componentes puedan interpretar y dar la accesibilidad a personas con ciertas discapacidades. Por ejemplo, con esto en el header va a venir un... no sé si ustedes han visto que los teléfonos tienen una opción llamada text-to-speech. Se agarra una página y empieza a hablar el teléfono. Generalmente esa es una opción de accesibilidad para personas que tienen dificultades de vista. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Encuentra... no lee la página renderizada porque no la lee, sino que lee este código y dice... Ah, ok. Este es el encabezado de la página, el header. Y ahí está el h1, este es el título. Entonces dice título del documento, título. No tengo que hacer más nada. En los que no siguen la especificación o la semántica correcta, hay alternativas. Pero ellos tienen que aprenderse todo un estándar llamado área. Ok. Y aquí tengo que decir área role y el área role. Tengo que decirle cuál es el que voy a usar. Y aquí puedo decirle que este es el title. Hello. Empezar... O sea, todo esto de área es todo un tema. Parte, hay certificación para decirle que la página cumple con el estándar del área. Y el área simplemente determina qué nivel de accesibilidad tiene la página. Y eso le da puntos también a una página para que lo tengan en cuenta. En el main, etiquetas comunes que yo puedo tener. Más común de todos. Párrafo. El párrafo es el segmento que me permite definir porciones de texto. Recuerden, en HTML, los espacios y los retornos de carros son ignorados totalmente por el navegador. Ok. Por ejemplo, si yo hago esto y no encuentra un nodo o algo adicional, simplemente va a ignorar y el nodo que me va a renderizar va a ser un nodo vacío. Ok. Solito. Tabuladores, todos los que son simbología de espacios, de layout, los borra, no los maneja. Entonces, los perdió. O sea, de que si yo trato de escribir texto y pretendo de que solo darle enter, enter, el siguiente parte del texto va a tener ese espacio separado, pues vamos a encestar mal. Ok. La etiqueta P determina eso. Colección de oraciones. Y podemos usar. Para que se haga. Ok. Ahí está un P. Luego las etiquetas. Ustedes ya la saben. Cuántos niveles de encabezados hay. A ver, recorremos un poquito de lo pasado. Sí, son seis. Ok. Son seis. Correcto. Ahora, una pregunta. Vamos a ver de lo que están viendo ahí en pantalla. Yo hago esto. ¿Es correcto? No, no, no. Sería incorrecto. Ok. Debido a que necesitaría un subtítulo que sería el H2. Ok. Perfecto. Y ese dependería el 3. Correcto. Según la especificación, uno no se debe saltar los órdenes. Entonces, ahorita tengo un subtítulo. Si yo quiero una sección anidado dentro de ese subtítulo, voy a un H3. Cuando voy subiendo los Hs, no puedo saltarme en la secuencia según la especificación. Eso le da más sentido al documento. Es como que los H2 fueran los títulos de los capítulos y dentro después el H3 usar como subtítulos o subsecciones del mismo capítulo. Y después un H4 para un segmento dentro del segmento específico. Entonces van anidados. Tienen jerarquía y eso es importante trabajarlo dentro del documento. Luego, el mismo documento yo puedo tener, por ejemplo, imágenes. Siempre hay que tener en cuenta, la imagen es algo conocido como una etiqueta auto cerrada. O sea, no tiene una etiqueta de apertura ni de cierre, sino que una sola está, no hay más. Son obligatorios dos atributos. El source que me define en dónde voy a extraer el archivo hacia la imagen. En este caso, buscarlo de forma relativa o una URL absoluta que lo mande a llamar desde otro sitio que tenga permiso de utilizarlo. Y el alt es el texto por si esa imagen no se puede renderizar. Y este también es importante ponerle. Recuerden que la frase dice una imagen habla más que mil palabras, pero las personas que tienen problemas de ver no pueden ver la imagen y no van a saber el tipo o el contenido de información que se va a representar en esa imagen. Y para eso sirve el alt. El alt es el texto que representa el contenido de la imagen. Entonces, nuevamente, en la accesibilidad de personas con dificultades de vista, en vez de ver la imagen como tal, simplemente las herramientas de auxilio vienen y leen el alt y le dicen esto. Aquí hay una imagen que es XYZ y ahí se establece en la parte de alto. Preguntas hasta aquí. Nada, nada, todo tranquilo. Dentro del documento hay dos estructuras que me permiten agrupar. Cuando queremos agrupar es establecer elementos HTML que tengan cierto sentido como conjunto. Y en esas son el section. Ok. Y el más antiguo de esos agrupadores es el div. Ok. También tenemos elementos para representar información de forma tabular. ¿Cuál sería la etiqueta? Refresquenme. ¿Hacer la tabla? y para hacer una tabla ok no para definir una tabla el contenedor completo y darle el segmento este es una tabla empieza con la etiqueta table no hay una etiqueta table no puedo definir una tabla como tal vamos veamos ahorita la versión corta simplificada la tabla puede definirse cuántas filas y dentro de cada fila cuántas celdas aquí olvidémonos del concepto que nosotros estamos acostumbrados en base de datos la tabla tiene columna a b c y de neles en html en diseño tenemos la tabla tiene tantas filas y dentro de cada fila tiene tantas celdas ok y con ciertos atributos podemos trabajar entonces las filas se definen con tr en inglés es table row entonces son las iniciales podemos tener la cantidad que queramos de líneas y dentro de las líneas ocupamos las celdas que van a utilizar de forma básica sólo existen dos tipos de celdas el celda de tipo encabezado y el celda de tipo data el de encabezado este h no es del individuo que está por ser juzgado lo que es table head ok esos son para los encabezados y para las celdas usamos td que definen table data y la única condición es nuevamente con paso es la cantidad de celdas en cada una de las filas debe de ser constante para tener una tabla bien estructurada y no se arma un solo macaneo terrible ahora hay herramientas adicionales atributos atributos son todas aquellas propiedades con valor de forma de diccionario que van dentro de la etiqueta de apertura y define cierto comportamiento o cierta información que ocupa el browser para poder definir cómo se va a renderizar por ejemplo si yo solo quiero una celda en la parte superior pero que abarque todo el espacio y en la línea anterior perdón en la línea siguiente tengo dos celdas yo tengo que decirle a esta celda que va a tener o cumplir la función de 2 y eso se hace con una sencilla se llama colspan el atributo yo le defino texto entre nombre cuántas celdas va a representar esa celda como tal entonces eso lo va a extender nuevamente la de arriba representa dos celdas la de abajo tiene dos celdas como tal entonces mi tabla está cuadrada está bien es decir tiene la misma cantidad de celdas definidas en cada uno de los elementos ahora qué sucede vamos a agregar otros dos crs copiar éstas vamos a poner aquí habla y vamos a hacer algo y ya ni me acuerdo como era supone que tenía un privado yo tengo una extensión llamado live server pueden buscarlo y el live server lo que me va a hacer es en esta carpeta en la que tengo abierta del visual studio code me va a armar como que si fuera un servidor citó estático y me lo va a abrir a un navegador para poderlo ver entonces así lo podemos ir viendo al lado está haciendo ya se me está acabando ok entonces si ustedes ven tabla aquí está la tabla por ejemplo yo quiero esta celda que me lleve el espacio de dos celdas a ponerle a esta celda y vamos a poner una a esta celda le vamos a decir de que vamos a utilizar un rose band y que tome el espacio de dos filas esa celda va a tener dos celdas esta línea y esta otra eso quiere decir de que va a haber en esta línea y lo dejo de esta forma vamos a poner F aquí si se fijan me pone el C y pone el F y el E de forma fea vamos a agregar un atributo que ya está deprecado porque todavía funcionan solamente para cuestiones de de visualización para poderlo ver ok si ustedes observan y la tabla ya me está generando problemas ok porque me está generando problemas porque no puede por no estar bien cuadrada no sabe cómo renderizar adecuadamente y este espacio en blanco que observamos aquí no es el correcto entonces como lo corregimos como la celda de arriba ocupa dos espacios vamos a eliminar una de las celdas la celda de la línea de abajo ahora ya está adecuada y aparece aquí fue que me equivoqué no es en el TR TR no tiene sus atributos son unas celdas entonces ahora ya mi tabla está cuadrada con call span que en Excel nosotros le podemos decir que es el merge cell hacia forma horizontal y el merge cell de forma vertical ok ahora igual con la especificación HTML5 y ya para terminar el día de hoy la especificación HTML5 me dice de que también las tablas yo puedo establecerle cierto significado a cada uno de los segmentos siempre se va a mantener esta estructura de filas filas y celdas pero ahora yo puedo agregar o encapsular todos estos elementos en etiquetas de tablas específicas más un poquito más semántico para darle definición igual que los documentos las tablas tienen encabezado tienen cuerpo y tienen un footer entonces yo puedo utilizar la etiqueta T-head para definir este es el encabezado de la tabla estas filas y columnas corresponden a el encabezado el T-body representa el cuerpo el footer el footer ok entonces no renderizan nada no dicen absolutamente nada de cómo se debe de pegar pero organiza el código de forma tal que nuevamente brindamos opciones a accesibilidad a la gente con ciertas discapacidades visuales o auditivas ya estas herramientas pueden leer y pueden decirle ok estamos viendo una tabla las columnas de encabezado de estas tablas corresponden a esto y empiezan a leer el cuerpo tiene esta data inclusive le puede decir quiere leer el cuerpo tiene una un pie de página quiere leer el pie de página de la tabla o quiere saltarse la tabla como tal cosa que no se podría simplemente con los T-R y los T-D-S ok entonces eso es más o menos ahorita un repaso bien light vamos a continuar el día de mañana mañana terminamos con que sería hipervínculos el aside el navegador las listas listas o no ordenadas y con eso ya tenemos un esquema completo y herramientas adecuadas para hacer desastres de diseños entonces aquí lo dejamos no sé si tienen alguna consulta